En este periodo de cuarentena, Rooms2Go te pide quédate en casa y te da las gracias por participar en el sorteo del gift card de mil dólares que estuvimos haciendo el sorteo durante la tarde de hoy. Vamos a ver quién es el ganador que se llevó los mil dólares en la gift card de Rooms2Go. Adelante. Bueno, mis amigos, ya estamos listos para el gran sorteo de la gift card de mil dólares. Gracias a Rooms2Go me acompaña nuestro licenciado Alejandro Herriman. Buenas tardes, Herriman. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Y también Agnes Collazo, representante de Rooms2Go. Tenemos la tómbola preparada. Le vamos a dar vuelta a la tómbola y vamos a sacar quién es el ganador. Gracias a Rooms2Go de la gift card de mil dólares. Esto es un regalito de la gran familia de Rooms2Go para todos nuestros amigos puertorriqueños que están en su casa, que están compartiendo en familia. Todo Puerto Rico participa. Y el ganador, el licenciado ya me dice que es correcto. Verificamos rápidamente el nombre de la persona ganadora de la gift card de Rooms2Go por mil dólares lo es. Yesenia López Vega. Muchas felicidades. Yesenia López Vega. Muchas felicidades. Se llevó la gift card de Rooms2Go. Así que continuamos. Muchas gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go y felicidades Yesenia López Vega. Seguimos. Oye, síguenos en nuestra página de Facebook de Rooms2Go Puerto Rico para que no te pierdas otras oportunidades como esta. Lo estuvimos haciendo en la tarde de hoy porque estaba el licenciado, nuestra buena gente de Rooms2Go, de Rooms2Go que antes de las 7 pues obviamente tenía que estar en su casa. Adolfo, cuéntame. Eso mismo. No, no, que estamos tomando todos los recaudos y para cumplir con el toque de queda y todo, lo citamos antes, hizo antes. Así cada uno ya ahora mismo está viendo el programa y está en su casa. Muy bien. Ahora vamos con Encuentra el Rojo. Dímelo, J.D. Eso es así gracias a nuestra buena gente de MMM. Caminamos juntos. Mira, beneficiario de Medicare Advantage, tú te mereces el plan más completo. Únete a MMM, el que te da más. Escucha bien, recibe tus OTC en tu casa. La cubierta dental más completa. Bajos copagos en lo que más necesitas y más servicios sin salir de tu casa. Exclusivo para afiliados como Receta a tu puerta y MMM a tu mesa. Así es que esperas. Únete hoy a la gran familia de MMM. 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. Bueno, ahora sí, Encuentra el Rojo. Tengo a Sandra de Fajardo. Sandra. Sandra. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ahora sí, Encuentra el Rojo. Sandra, lo que vas a hacer es ponle muta al televisor. Bajarle el volumen al televisor completo. Escúchame nada más por el teléfono. Para que te escuchen, linda. Sandra, lo que vas a hacer es ponle muta al televisor. Baja el televisor completo. Baja el volumen al televisor completo para que escúchame nada más por el teléfono. Pero tú me ha apagado. Para que te escuchen, linda. Ahora. Sí, aquí estoy. ¡Uf! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buena, Sandra! ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias a Dios, aquí. Sandra, tú eres de Fajardo. Sí, aquí mismo eres, caridura de pura cepa. ¡Uepa! En Fajardo, Ave María, las playas de Fajardo. Allá bien chévere por allá por todo eso. Fajardo, Luquillo, Río Grande. ¡Qué bien se pasa por esa área, ¿verdad, mi amor? Siempre. Siempre. Mira, mi amor, yo tengo aquí Encuentres Rojos y gracias a MMM, tú podrías llevarte hasta 200 dólares. 20 dólares por cada ficha que tú encuentres roja en cada línea. ¿Tú quieres jugar solita o quieres que alguien de producción, algún camarógrafo, alguien de aquí te ayude, mi amor? Bueno, me puede ayudar alguien. Toda ayuda es buena. Mira, tengo ahí a Finito. ¿Quieres que Finito te ayude? Finito, vamos a poner a Finito. Ahí está Finito. ¡Eso! Dale, Finito. Ahí vamos a ver si Finito está salado o no está salado. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. No estoy más salado que este. Mira, ok. Mi amor. Trajimos a refuerzos de afuera porque aquí hay una salazón. Mira. Sandra, comenzamos contigo. Ok. ¿En dónde está la ficha roja de la primera línea? ¿En el lado de Finito, en mi lado o en el centro por 20 dólares? ¿Dónde está? En el lado de Finito. En el lado de Finito. Tres, dos, uno. ¡No! Estaba en el medio. Bueno, seguimos. Finito. ¿En dónde está la ficha roja para que mi amiga Sandra de Fajardo se lleve 20 dólares? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. Tu lado. Tres, dos, uno. ¿Dónde está la ficha? En el medio. Sandra. ¿Por qué? No quiero preocuparte, pero estamos... Cuidado. Estamos medio salado. Estamos en negativo y yo creo que Finito va a competir con Raymond D. ¡Ja, ja, ja, ja! Dale, Sandra, voy a ti, Sandra. Sandra, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Finito? ¿En mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Tres, dos, uno. ¡No! Finito. ¡Ay, finito! Finito. Te voy a ayudar, te voy a ayudar, te voy a ayudar. ¿En dónde está la ficha roja? Yo voy a mí. En el mío. En tu lado. En mi lado. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡No! ¡Bien! ¡Eso! Estoy en empate. La próxima. Sandra. Dime. Estoy nervioso, estoy nervioso. ¿En dónde está la roja? En tu lado. En el lado de Finito. ¿En mi lado o en el centro? En tu lado. En tu lado. En mi lado. En el lado. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Sandra, vamos mal. ¡Ay, Dios mío! Finito. Ah, los 20, sí, los 20. Tiene 20 pesitos. Ok. Finito. ¿Dónde está la roja? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? En el medio. ¿En el medio? ¡Sí! Llevo 40 para ti. Poquito a poco, Sandra, eso es. Tamara, ve al baño un momentito. ¡Eso vale, eso vale! 40 para bajarle, 40 para bajarle. Sandra, te toca a ti. ¿En dónde está la ficha roja? Roja, en el lado de Finito. ¿En mi lado o en el centro? En tu lado. ¿En mi lado? ¡Sí! ¡Eso! Muy bien, muy bien, solita. Finito. ¿En dónde está la ficha roja? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? ¿En dónde? En tu lado. ¿En mi lado? ¿En tu lado? ¿En mi lado? ¿En tu lado? ¡No! ¡No! Sandra, ¿en dónde está la ficha roja? ¿En el lado de Finito? ¿En mi lado o en el centro? ¡En el centro! ¿En el centro? ¡En el centro! ¡No! Estaba en mi lado. Sandra. ¿En 20, 40, 60, 80? Tienes 80 dólares. Y acá yo tengo 120. ¿Tú quieres jugar por 20 pesitos y te llevas todo? Esto lo aseguras. ¿O quieres jugar por todo, pero si pierdes, lo pierdes todo? No, me quedo con lo que tengo. ¿Te quedas con lo que tienes? Pues jugamos por 20 pesitos. Pues está bien. Pues tienes ya 80 dólares ganados. Y juegas por 20 pesitos. ¿Está bien? Bueno. Muy bien. Ok. ¿A quién le toca? Sandra, ¿tú quieres escogerle en dónde está la roja? Yo le pido. ¿En el lado de Finito? ¿En mi lado o en el centro? ¿En el lado de Finito? ¿En el lado de Finito? De que sí, de que sí, de que sí. ¿Tres? ¿Finito? Dime. ¿Ella cogió este? Este, sí. El mío, el mío. Ok. Escoge uno para ayudarla. Uno de estos dos. Este. Este. Ok. Vamos a ver. Vamos con Finito primero. Tres, dos, uno. No. Pero le queda la de mi amiga por 20 pesitos. Si está aquí la roja, te vas a llevar los 100 dólares completos. 20, 40, 60, 80 y 100. Tres, dos, uno. ¡Sí! Se llevó los 100 dólares. Vamos a una pausa. Esto Puerto Rico gana. ¡Échale! No! Como va. Todo lo mismo. Gracias.